Un total de 30 municipios han firmado convenios de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Urbano para mezclar recursos y aplicar mejoramientos a la vivienda en hogares de bajos recursos. Este año, la SEDUBOT cuenta con 70 millones de pesos que con el apoyo de los ayuntamientos se convertirán en 140 para beneficiar a más personas. Ya llevamos firmados 30 convenios, hoy estaremos firmando más cantidad y algo muy importante comentarles es que son 58 municipios, a los 58 municipios les giramos la invitación desde el mes de enero, les dimos el tiempo suficiente para que en sesiones de Cabildo les autorizaran a convenir recursos con nosotros, nos respondieron de ellos 52 municipios, dos más, dijeron que no tienen recursos suficientes para convenir. Aunque durante la firma de los convenios municipios como Morelos externaron su preocupación de que los apoyos no lleguen a los más necesitados, la secretaria Guadalupe López Marchant detalló que existen protocolos específicos para no duplicar beneficiarios. Ya tenemos padrones en el electrónico que te permite, que es el registro único de beneficiarios en donde ahí detectas si una persona ya fue sujeta a un beneficio, porque de verdad que cuando recorres el municipio te das cuenta de muchas carencias y si vamos a sumar recursos juntos municipio y estado, pues qué bueno que podamos llegar a más gente que tiene esa necesidad. Además de estos protocolos serán los propios municipios los que determinen el padrón de beneficiarios. El mecanismo es muy claro, hay unas reglas de operación en donde las reglas de operación establece cómo identificar a los beneficiarios, concretamente programas como por ejemplo emergente, mejor peso a peso, mejoramiento a la vivienda. Los beneficiarios son localizados por los municipios, los municipios determinan quiénes son los beneficiarios, pero deben de cumplir criterios fundamentales, tener una carencia a la vivienda, estar en zonas de atención prioritaria. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.